Hola, buenas. Hoy día es 23 de julio, entrada de chamisa. Y están entrando los gargones, ahí miren. Decíamos que hubiera llegado así, pero ya no atrasamos. Por tomar en el piscopo, ¿no? Ay, escriben a Yuli. Oigan, mira, ellos se habrán ido al frente desde 20 años. ¿A dónde? ¿Vas a ir con las tiromas, no? Sí, sí. Yuli, ¿estás sola? ¿Tení solo nomás? Sí, ya. No, no, no. Vamos a usar la quina, ¿eh? ¿De un po? No, no. No, no. ¿De otro lado? Sí, sí, sí. ¡La chino, la chino. ¡Sienten! ¡Están tapando, eh! ¡Sálganse ahí! Ya vaya, ya vaya. Oigan, niños. ¡La chino! ¡La chino! ¡Feliz! ¡No! Mírales, habíamos tenido que renunciar con ellos, mamá. No sé quién me ha traído bien. Ya me eché en el afilacino más de frente. Mírales, que borrilla de la... Mírales, que borrilla de la... Mírales. Mírales. Ahí también, también. Dentro. Ahí están todas las piezas, mirá. Ahí está azul y así. ¿Qué pasará para entrar ahí? Ahí está. Íñez. ¡Suscríbete! 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 Luego les transmito en la próxima vuelta.